Pastelero Pastelero ¿Conoces el pastelero? Pastelero Pastelero ¿Conoces el pastelero Que vive en Trurillet? Sí conozco El pastelero El pastelero el pastelero, sí conozco al pastelero que vive en Turinley. Conoces al pastelero, pastelero, conoces al pastelero que vive en Turinley. Sí conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero, sí conozco al pastelero que vive en Turinley.